Hola amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros en el segundo día de nuestro onceavo encuentro de jazz Centro Occidente. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Instituto Cultural de Aguascalientes para conocer toda la programación de nuestros eventos. El día de hoy vamos a tener un gran concierto con SIGSA Jazz Project. Este conjunto de jazz fusión viene desde Nayarit y nace de la necesidad de sus integrantes por desarrollarse como músicos sin dejar de lado su identidad wirárica. SIGSA Jazz Project interpretará obras representativas del jazz y piezas originales que invitan a la reflexión folclórica musical a través de la improvisación. Estamos seguros que desde Casita disfrutarán de este gran concierto. SIGSA Jazz Project Música SIGSA Jazz Project Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!